¿Listos para la aventura? Ha engañado a más de 400 chicas. ¿En serio? Creo que está engañando a su marido. Así que esto es lo que se siente. Mezclar a mi familia en esto es pasarse de la raya. Bienvenida a nuestro mundo. Es una isla en la costa de Alaska. Catfish Internacional. Nos vamos a Inglaterra. Espera, espera. Necesito un scone. ¿Estás saliendo con la estrella más famosa del mundo? ¡Sí! Tengo mucho miedo. ¡Gracias!